hola amigos de youtube se encuentran muy bien les traigo un nuevo vídeo vamos a ver cómo podemos liberar este dispositivo es un el gk 51 como pueden ver aquí y esta es un el gk 51 y vamos a tratar de liberarlo es un es de la compañía metro pcs ya tratamos de liberarlo mediante aplicación y aquí mismo pero sale rojo no se puede eliminar directamente con la aplicación con el soporte de metro pcs ya no es marco error muchas veces ya lo renuncie y le dicen todo pero sigue marcando ese error entonces para liberarlo vamos a necesitar créditos en lo que es la chimera para realizar este proceso como pueden ver ahí entonces vamos a necesitar chimera como ustedes vieron ya conecte el dispositivo ya solamente tienen que habilitar la depuración usb el puerto adb y nos va a salir estas opciones como pueden ver sale la opción network factory recep recep si nosotros damos clic y le damos a estar me va a pedir créditos como pueden ver no tengo los suficientes créditos vamos a comprarlos y vamos a comprar créditos bueno amigos ya compramos créditos aquí como pueden ver en lo que es la chimera allá podría realizar el proceso y vamos a verificar si efectivamente hace todo el proceso exitoso vamos a desbloquear el dispositivo en la chimera vamos a darle hay disculpen el ruido pero pues bueno la gente hace demasiado ruido vamos a darle hay y vamos a darle en la opción network factory recep recep y vamos a darle está vamos a ver si efectivamente es el proceso correcto que no sale qué problema vamos a darle ok es una versión beta y lo va a testear vamos a ver si efectivamente sale todo el proceso exitoso como pueden ver ahí el dispositivo se va a reiniciar su ngk 51 se puso en modo download mode no descarga aquí podemos verlo y está haciendo el proceso lo que es la chimera al parecer va bien vamos a seguir esperando a ver si falta va a consumir 109 créditos ok que básicamente pues fueron 15 euros 15 euros fueron en pesos mexicanos 377 pesos mexicanos exactamente eso fue lo que termine pagando por 150 créditos lo que es la chimera lo que me gusta es que si tomas aquí algún error y no se completa bien te van a regresar los créditos automáticamente tu cuenta se debilitan los créditos que compraste así que pues bueno aquí al parecer si lo liberó correctamente vamos a verificar que como pueden ver aquí en la chimera sale que todo exitoso vamos a verificar si eso es verdad como pueden ver aquí y vamos a estar aquí ya está encendiendo el dispositivo y vamos a verificar si efectivamente ya quedó listo vamos a a verificar si el telcel como pueden ver ya nos da la red de telcel no sé si alcance ahí a ver bien ahí está y pues sí sí quedó listo al parecer amigos vamos a desbloquearlo como pueden ver ahí nos da la red de telcel aquí arriba vamos a hacer una llamada y es que está un poquito lento el teléfono pero aquí ya nos dice telcel vamos a hacer una llamada rápidamente y 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 como pueden ver ya quedó listo como pueden ver ya quedó listo el dispositivo con lo cual si podríamos liberar el dispositivo el k51 como pueden ver aquí con en la compañía de metros pcs con lo que es la chimera y pues nada amigos espero que les haya gustado este vídeo si fue así por favor suscríbanse al canal compártanlo y dejen su comentario nos vemos en un próximo vídeo y